Nuestras políticas públicas de memoria han estado desde el año 2015 encaminadas a dar respuesta por fin al derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación de tantas y tantas víctimas de la represión franquista en Navarra. Y una de las mejores herramientas para profundizar en ello es sin duda fomentar labores como las que hoy presentamos de investigación. La voz es que incorporaremos al centro de documentación del Instituto Navarro de la Memoria para que estén a disposición de cualquiera interesado, investigador o no en este ámbito. El libro que hoy presentamos narra lo sucedido a uno de los colectivos de maestras y maestros más importante, la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza FETE de Navarra. Su compromiso con la renovación pedagógica y con la transformación social fue innegable y por ello, solo por ello, fueron represaliados por el régimen franquista. Constituye una pieza fundamental en la recuperación de la memoria de nuestra tierra, por lo que me gustaría desde luego agradecer a sus autores el esfuerzo desplegado para concretar la investigación, que sé que además ha sido un esfuerzo mantenido durante muchos años. Futuros trabajos ya en proyecto ampliarán el análisis a todos los maestros y maestras republicanos, hasta completar el mapa de la represión al Magisterio Navarra. La sociedad navarra, a la que dejaron huérfana de aquel entusiasmo y convencimiento de la capacidad transformadora de la educación, merece su memoria. Gobierno de Navarra. Navarro a cogobernoa.